Es bastante complejo, por ahí parece fácil, pero con el tema, de vuelta, con el tema que tenemos los humanos de poner aires acondicionados y ventiladores dentro de los hogares y en invierno calefaccionar los ambientes, estos bichitos, pulgas y garrapatas, antiguamente eran estacionales porque los inviernos marcaban un corte y el verano otro, pero ahora tenemos pulgas y garrapatas todo el año. Entonces es muy variada la oferta que hay de antipulgas y de garrapatas que hay en el mercado y los distintos enfoques que se dan para intentar sacarnos de estos parásitos. El tema de las pulgas y las garrapatas no solamente son el que le pica al animal o el que le pica al dueño del animal cuando ya se le va de las manos el sistema de protección de la mascota, sino que también ellos mismos, pulgas y garrapatas transmiten enfermedades que por ahí el perro pasa y son zoonóticas a las personas. Entonces por ahí hay que tener un poco más de cuidado y tener en cuenta o informarse y estar siempre atento. Dentro de lo que es pulgas y garrapatas por ahí no tanto, pero hay pastillas, pipetas, collares, es muy variada la oferta que hay. ¿Todos estos productos que se pueden aplicar son inofensivos para los niños por ejemplo o depende? Nosotros siempre, cada vez que le ofrecemos a un dueño de una mascota a un producto, aclaramos que son venenos porque salvo las pastillas que el perro la traga y la droga está disponible en sangre a las 8 o 10 horas y que no interviene, salvo que el niño capture esa pastilla en el medio y tengamos un accidente, el resto son purones, o sea se ponen encima del animal, ese veneno está a 48, 72 horas y no lo debería tocar ni el niño ni el adulto, los collares, el veneno está en el collar, o sea que también está el veneno ahí. Así que bueno, siempre hay que tener cuidado y tener la conciencia de que es un veneno, sobre todo para nosotros, la manipulación. ¿Qué duración tiene la pastilla o hay de distintos tipos? Hay un montón de ofertas y variantes y precios en el mercado, nosotros trabajamos con una que dura 3 meses, una pastilla costosa, es por peso, para gato es una y para perro es otra, y después trabajamos con otra que dura un mes, similar a las pipetas, pero bueno, el producto depende de la droga que se usa, hay muchas drogas nuevas, drogas obsoletas y viejas, que son las que se usan por ahí en pipetas más económicas, que algunos laboratorios la tienen, pero lo importante tener en cuenta es que la pulga hace un ciclo corto y en menos de un mes tenemos otra camada nueva de pulgas que está saliendo afuera, y que por cada pulga que nosotros vemos en el animal, hay 7 en el ambiente donde éste vive. Yo vuelvo a repetir esto porque parece una pavada, pero cada pulga que vemos encima hay 7 en el ambiente. Entonces, cuando nosotros vamos a encarar un sistema de sanitización o de control de pulga y garrapata, no solamente tenemos que tener en cuenta el animal, sino el ambiente donde él vive. Por eso, si bien las pastillas que duran 3 meses son más costosas, tienen mayor beneficio porque al estar más tiempo evitan esos baches de un mes que nosotros por ahí nos olvidamos de poner la pastilla, la pipeta, no anotamos, y si no somos estrictos y superponemos un mes a otro, en el medio hay un nacimiento nuevo de pulga y bueno, esto es cada vez exponencial y no lo podemos controlar nunca. ¿Qué pasa con aquellos que por ahí tienen más de un animal y les cuesta o no tienen acceso a algunos productos por costo? ¿Hay alguna otra cosa derribante o algún producto o limpiar el ambiente o que se pueda tomar como precaución para mantener a los animales en condiciones? Sí, vienen un montón de productos para el ambiente y diferentes formas de aplicación y diferente eficacia tienen cada uno. El control en la mascota es importante porque hoy el perro va arriba de la cama, adentro de la casa y las alfombras, los sillones y demás es un tema, pero cuando una persona tiene más de una mascota es un tema costoso y hay que usar un poco el ingenio y algunas otras cuestiones como para tratar de sortear este problema. ¿Es más peligroso para el humano la garrapata que la pulga? En general los dos tienen sus cuestiones, hay enfermedades que transmiten erliquia, bartonella, anaplasmosis, o sea hay un montón, al ser ectoparásitos y picar, bacterias, virus y demás, lo llevan en la saliva, en la sangre y lo van transmitiendo de un lado para otro, o sea en algunos lugares no se llega el diagnóstico y el perrito se muere y uno no sabe por qué, pero cuando empieza a investigar un poco evidentemente esa pulga o garrapata inyectó dentro de nuestro animal y después trae aparejada una anemia que empieza con otras complicaciones y bueno, después nos damos cuenta que no era solamente la pulga o la garrapata sino lo otro y por eso es importante el control de estos ectoparásitos. Bueno, entonces hay un montón de opciones, para eso se pueden acercar aquí a la veterinaria y averiguar a cuál podemos acceder, pero lo importante es no dejarse estar con esto. ¿Los gatos también tienen pulga? Los gatos también tienen y los gatos son un tema porque uno no le puede poner una barrera física como un perro que dice lo tengo en el patio, el gato sube, techo, va de un lado para otro y los ambientes con tierra y pasto es muy difícil controlar pulga y garrapata y si un gato anda de un vecino del otro y demás, involuntariamente él va a estar llevando y trayendo sobre todo pulga. Las garrapatas son más difíciles de ver en el gato, pero hay veces que se ven también. Bueno, entonces aquellos que tengan dudas pueden consultar aquí en la veterinaria y ver que algo se puede hacer siempre para mantener a nuestros animales, como decimos, en buen estado. Es importante que todo dueño de mascota, que sea responsable, hable con su veterinario, que se asesore, que vea, hay muchas opciones económicas más caras, más eficaces y menos, pero lo importante es tener un plan y llevarlo a cabo en el año, no ir apagando incendios en el momento que decimos tenemos la casa ya tapada de pulga. La idea es hacer cuestiones o cosas pequeñas para poder en el año estar cubierto, porque recuerden lo que dije al principio, de que con los calefactores y con los aires acondicionados al estar los ambientes climatizados, la pugla garrapata está durante todo el año.